Este es un encuentro, esta es una reunión cuya idea surgió en el conjunto de iniciativas que nos planteamos todos los agentes institucionales y los agentes del diálogo social en Castilla y León en el momento en el que hace aproximadamente cuatro meses surge en nuestra comunidad la última crisis empresarial de gran dimensión, fundamentalmente producida como consecuencia de la decisión de una multinacional en este caso una multinacional danesa del sector de las energías eólicas Vestas de cerrar su planta en Villadangos, en la provincia de León y con ello acabar con el trabajo de aproximadamente 500 empleados directos y una gran incidencia en el entorno, en el empleo indirecto y en otro conjunto de actividades Vestas que además es una compañía, una empresa que para el establecimiento hace aproximadamente 12 años de esa planta en Villadangos contó con muy importantes ayudas públicas procedentes de Europa o del Gobierno de la Nación o de la Junta de Castilla y León y que lo ha seguido contando a lo largo de los últimos años Ustedes saben que felizmente hoy esa es una crisis que se ha superado gracias al impulso y a la actuación del diálogo social en Castilla y León a la puesta en marcha de ese protocolo que tenemos para hacer frente a estas emergencias y también a la Fundación Anclaje donde participan los agentes sociales y económicos y en el caso concreto de esta crisis también gracias a la colaboración que desde el primer momento mantuvimos el Gobierno de Castilla y León y el Gobierno de la Nación Yo he tenido por lo tanto la oportunidad de explicarle a la comisaria cuál es el origen de esta inquietud, una inquietud que tiene antecedentes porque en Castilla y León hemos asistido no solamente en los momentos de crisis a crisis industriales sino también a otras decisiones desdichadas de deslocalización de grupos multinacionales que han entendido que las circunstancias de competitividad de competencia, su propia rentabilidad económica no era la mejor en España en Castilla y León y de la noche a la mañana con todo el daño que supone han decidido el cierre y marcharse a otros lugares donde seguramente las condiciones no son tan exigentes como en el caso concreto de Europa pero en definitiva estamos hablando siempre de decisiones que tienen una enorme gravedad y que causan un daño importantísimo en primer lugar social y en el empleo de los trabajadores y las familias afectadas y también en el caso concreto del entorno Bueno, nosotros le hemos transmitido a la comisaria desde esa experiencia desde ese último caso de Vestas y de alguna manera prescindiendo aunque tomando también nota de cuál ha sido la solución y la vía de solución que Europa tiene que reforzar sus respuestas ante estas decisiones globales ante estas decisiones empresariales que Europa no puede ni debe abdicar de lo que son los principios de la libertad de mercado pero que Europa tiene que tomar nota de cómo algunos países y algunas grandes potencias a través del establecimiento de importantes aranceles o de otros instrumentos están poniendo trabas al comercio internacional mientras que en Europa estamos practicando yo creo que unas reglas de sano libre mercado que Europa está estableciendo y nosotros estamos orgullosos de ello y forma parte del proyecto europeo unos estándares, unos niveles muy exigentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista medioambiental que obligan a nuestras compañías a comportarse de una manera yo creo que muy exigente muy importante teniendo en cuenta factores no solamente económicos pero que no podemos permitir la incoherencia que supone que algunas de esas compañías multinacionales precisamente para evitar esos estándares de calidad deslocalicen con el daño que eso realiza desde el punto de vista del entorno desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista demográfico y se lleven sus plantas a naciones, a países donde esos niveles de exigencia son mucho más bajos y que posteriormente esos productos fabricados de esa manera no se exijan en Europa sobre la base de unos certificados que acrediten que se ajustan a las mismas exigencias de calidad en definitiva lo que nosotros desde nuestra apuesta por la industria hemos puesto de manifiesto es la necesidad de que Europa con una visión de lo cercano, de lo local, de lo regional pero claramente en favor de una apuesta por la industria europea no se convierta en un futuro próximo, en un maravilloso parque de recursos naturales o de recursos patrimoniales, la vieja Europa sino que apueste por la industria y que apueste por la industria con armas y con políticas industriales avanzadas con políticas industriales basadas para empezar en la fortaleza que da el diálogo social le ha interesado mucho, vuelvo a subrayar ante ustedes a la comisaria el hecho de que nosotros a estas crisis les estemos dando solución a través del diálogo social, a través de la fundación Anclaje a través del protocolo de actuación en caso de crisis o deslocalizaciones industriales pero con políticas con coraje, con políticas que den yo creo que adecuadas respuestas a comportamientos que no podemos tolerar en el ámbito europeo porque lo único que están es facilitando que se marche de aquí mucha masa industrial y saben ustedes que la masa industrial suele conllevar también mucho conocimiento mucha formación y que eso lo estamos pagando todos los europeos y por tanto yo creo que debemos permanecer muy atentos para que no se pierda la base industrial que una economía que debe ser la economía más pujante del mundo como la europea debe mantener sobre ello hemos hablado de distintas hipótesis y de distintas posibilidades nosotros desde luego hemos planteado que debían de alguna manera fortalecerse incluso ampliarse las exigencias y plazos para que aquellas multinacionales que han recibido apoyos públicos para su establecimiento tomen estas decisiones no puede tolerarse que habiendo recibido apoyos públicos se les dé facilidades también en el tiempo para que deslocalicen y por tanto se pierda el empleo que debe ser un empleo de calidad y permanente asociado a esos apoyos públicos nosotros hemos apuntado también la necesidad de que Europa exija que estas compañías que una vez que cierran sus plantas en Castilla y León en España o en Europa van a seguir fabricando bienes de equipo que posteriormente van a importar a Europa se les exijan unos certificados unas acreditaciones que pongan de manifiesto que para la elaboración, que para la fabricación de esos productos se les han exigido las mismas condiciones de carácter social de carácter laboral, de carácter medioambiental que se exigen en Europa porque si no estamos favoreciendo esa incongruencia en definitiva lo que aquí hemos planteado esta tarde y la consejera ahora les concretará un poco el conjunto de medidas que nosotros hemos planteado y también las líneas de trabajo por las cuales se orienta las actuales decisiones de la comisión y de la comisaria por cierto la comisaria nos ha invitado a comienzo del próximo mes de septiembre a participar en unas jornadas de la industria europea que se vienen celebrando todos los años en Bruselas para que desde nuestra experiencia regional podamos aportar también nuestra visión de los problemas y de las soluciones en definitiva lo que hemos venido es aquí a dar un paso más adelante en nuestra apuesta por la industria entendiendo que la industria es clave para una buena economía y entendiendo que la nuestra es precisamente un buen ejemplo de ello porque como saben es una comunidad, una región más industrializada que la media española donde tanto las políticas concretas en materia económica como las políticas económicas que hemos pactado en el ámbito parlamentario y también en el ámbito del diálogo civil apuestan por esos factores que son fundamentales en la industria y en la economía moderna que son la formación, la innovación, la internacionalización y en definitiva la mayor fortaleza de la propia economía y en esos pasos nosotros vamos a continuar hay un compromiso la industria se ha demostrado durante estos últimos cuatro años como el principal factor que ha permitido a la economía de Castilla y León salir de la crisis la industria es la que viene creando más empleo y empleo de más calidad pensad que en el último año con esos más de 186.000 ocupados industriales la ocupación en el sector industrial ha crecido cerca del 10% en el caso concreto de Castilla y León lo cual multiplica casi por 5 el crecimiento medio de la ocupación en la industria de España y desde ese compromiso, desde esa apuesta por la industria que compartimos por otra parte con todos los grupos políticos y los grupos parlamentarios pues hoy hemos tenido esta presencia en Bruselas que se planteó en ese momento de crisis o deslocalización de Vestas que afortunadamente se ha superado en virtud de una alternativa industrial mejor hemos dado a una crisis global a una crisis industrial global le hemos dado una solución regional, una solución local pero también industrial que creemos que va a ser muy preferible y que a lo largo de los próximos meses y años va a permitir generar en Villadangos un mayor número de empleos y una mayor actividad de la que generaba también Vestas y yo creo que esta apuesta por la industria tiene que ser una apuesta estratégica que Castilla y León tiene que mantener tiene que mantener en el inmediato futuro de aquí a mayo y tiene desde luego que mantener en la próxima legislatura y sentados estos grandes principios yo creo que la consejera les va a explicar algunas de las iniciativas que nosotros concretas hemos planteado ya he indicado yo algunas de ellas y también en qué dirección va la Comisión Europea Bueno, pues la verdad es que la comisaria le ha interesado muchísimo cómo solucionamos las crisis empresariales en Castilla y León es más, la ha llamado la atención sobre todo de la mano del diálogo social y se ha sentido, la verdad, que lo ha considerado también un éxito que hayamos conseguido traer una industria electrointensiva y además de la industria pesada a Villadangos pero lo más interesante yo creo que ha estado en que se le ha planteado por parte del presidente que ahora mismo hay unos aranceles a la materia prima en definitiva al acero y que es muy interesante lo que es los aranceles a la segunda transformación porque lo que está ocurriendo es que muchas de nuestras empresas lo que traen es el componente ya modificado no la materia prima, de manera que eso no paga arancel yo creo que es una cosa que la comisaria lo conoce evidentemente pero sí le ha llamado la atención que fijemos desde Castilla y León esa postura es decir que hay que de alguna manera calificar esos productos, homologarlos y que no entren aquí sin ningún tipo de barrera o arancel y en ese sentido, bueno, pues trabajarán en ello yo creo que es un buen compromiso por otro lado también se nos ha recomendado y lo ha recomendado a toda la Unión Europea que lo que hay que hacer es consumir producto europeo que es lógico porque lo que se está ahora lo que se está haciendo es que en toda la contratación administrativa que además saben que parte de una regulación de la Unión Europea lo que se quiere es que se consuma ese acero nacional o ese acero europeo o ese aluminio europeo o ese zinc europeo que no hay ningún problema que eso es una medida que no es de protección simplemente que es el fomentar de alguna manera la economía social de nuestro país y de Europa y en ese sentido es una de las recomendaciones que se han dado para nosotros y para toda la Unión Europea y que desde luego en Castilla y León ya lo estamos haciendo con un sistema de cláusulos sociales en el tema de los eólicos con un decreto que obliga a poner componente que mejore las condiciones socioeconómicas pero que bueno que es una cosa que es compatible totalmente con la Unión Europea y que desde luego es una de las medidas acertadas que la comisaria comparte y que es necesario fomentar desde Castilla y León también se les ha explicado se le ha explicado a la comisaria lo que es el plan de dinamización de municipios mineros tengan que en cuenta que la comisaria es de Katowice es polaca que en su país también tiene una importancia fundamental lo que es el carbón y en ese sentido bueno pues nosotros les hemos dicho que teníamos un plan de dinamización de municipios mineros que lo que quería era la diversificación industrial el basar en lo que es la industria en un modelo de I más D como se ha creado un instituto han creado un instituto que es el Icancil que se encarga del estudio de materiales industriales para fomentar una mayor innovación en la industria le ha interesado mucho y desde luego bueno pues nos ha invitado como ha dicho el presidente a participar en la próxima reunión sobre sobre industria que se va a celebrar en febrero creo que antes y que en la que desde luego nos invita a poner todas estas ideas encima de la mesa porque le han parecido muy interesantes y yo creo que la reunión en general ha sido muy positiva y bueno pues le puede servir también a la propia comisaria para reflexionar en ese arancel que hay que poner a los productos transformados y también pues para algunas ideas que le han venido bien de Castilla y León que yo creo que somos una comunidad muy industrial como todos conocen tenemos un peso de nuestra actividad industrial muy por encima de la media española con un problema en lo que es la industria energética pero que también se lo ha explicado el presidente pero que bueno que nos coloca en una de las cinco primeras o seis primeras comunidades de España en materia industrial y yo creo que es muy receptiva con lo que ha sido el planteamiento industrial que le ha hecho el presidente Yo quisiera añadir dos cosas nada más pero que me parecen importantes en el repaso a la realidad industrial de Castilla y León yo me he detenido entre otras cosas porque sé la sensibilidad de la comisaria que como conocéis es polaca por el sector de las energías y por el sector de las energías tanto las más tradicionales como las energías limpias o las energías renovables el campo de las energías renovables limpias además de para dar los datos del enorme esfuerzo y el despliegue que por ejemplo en energías eólicas se ha producido en nuestra comunidad autónoma nos ha permitido precisamente encajar estos proyectos de deslocalización industrial que en el caso de Vestas como en el anterior caso de Siemens se refieren precisamente a compañías fabricantes pero también explotadoras de la energía eólica pero en el caso de las energías tradicionales yo por supuesto he hecho un pequeño recorrido de lo que vienen siendo decisiones unas del gobierno de la nación otras ajustadas a decisiones y reglamentos europeos que están cercenando que están cerrando lo más reciente las explotaciones carboníferas en las cuencas tradicionales y le he transmitido también la propia inquietud de la que hemos hablado hace tan solo unos días con quien es responsable de la toma de estas decisiones la ministra de Transición Ecológica en relación al futuro de las centrales térmicas en Castilla y León es verdad que esa no es una decisión europea la Unión Europea marca unos plazos pero nosotros precisamente lo que estamos diciendo el gobierno de la nación es que debe ajustar sus decisiones y por tanto debe acomodar las solicitudes de cierre de las grandes compañías titulares de esas centrales térmicas a esos plazos razonables de la Unión Europea para que la transición sea una transición justa y razonable y no una no transición esto es un despeñe y en segundo lugar en relación con el principal problema industrial que hoy hemos aquí analizado entre otros muchos que es el de las deslocalizaciones industriales evidentemente por un principio elemental de solidaridad nosotros hemos hecho referencia a que si bien hemos superado el problema concreto de Vestas no hemos tenido el mismo éxito en algunos otros casos y desde luego hoy en España existen dos casos muy de actualidad en Galicia y en Asturias de una multinacional norteamericana que ha tomado decisiones similares está hoy hablando de Alcoa de cierre sin mayores explicaciones sin mayores justificaciones sin otras alternativas en las que me consta que están luchando denodadamente los gobiernos de Asturias y de Galicia por darle una solución lo más adecuada posible de Alcoa de Alcoa y de Alcoa y de Alcoa y de Alcoa